siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llenas de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, hurrega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces, para ver dónde dejamos nuestro estudio, hemos estado viendo o leyendo el libro de Génesis. Y si no me equivoco, la última vez que nos reunimos, estábamos leyendo las historias de los patriarcas, de Abraham, de Isaac. Y estábamos terminando la historia de Jacob. Ok, Jacob, el hijo de Isaac. Ok, y Jacob, pues tiene a él, es hecho una promesa más grande. Ok, porque él tiene doce hijos, ok, y sus doce hijos todos van a ser herederos de las promesas. Porque vemos con los otros patriarcas, de que, por ejemplo, los hijos de Abraham. Abraham, ok, entonces, hay un hijo que es heredero. Y hay otro linaje, pues que es el linaje, digamos, rechazado. Ok, Ismael fue concebido ilícitamente, digamos. Entonces, él no va a ser heredero de la promesa. Y San Pablo usa esta analogía entre los dos linajes como símbolos de los dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Y, bueno, también en el caso de Isaac, Isaac tiene dos hijos, ¿no? Que hay rivalidad entre sus dos hijos, entre Esaú y Jacob, ¿ok? Que Jacob es el engañador, ¿ok? Si se acuerdan de que Jacob robó la primogenitura de su hermano. Bueno, en cierto sentido, ¿no? De que Esaú vendió su primogenitura por comida, ¿ok? Y luego es la curiosa escena de cómo su madre le ayuda a engañar a su papá. Porque Jacob era el menor, aunque son gemelos. Esaú nació primero y es Jacob que tiene que, pues, luchar para ganar la bendición, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan de la escena de que Isaac está por morir? Y dice a Esaú que fuera a buscar, a cazar un venado, ¿no? Para traérselo y preparárselo para que comiera Isaac y bendiciera a Esaú y moriera. Pero interviene la madre que ayuda a Jacob a cazar primero el venado. Le pone como el pelo, ¿no? La camisa de pelo para que engañara a su papá que es ciego, ¿no? Y así cumple lo que prometió Esaú cuando vendió su primogenitura, ¿ok? La primogenitura es importante, ¿ok? Porque en el Antiguo Testamento, pues, todas las bendiciones van a través del linaje del primogénito. Pero vemos la inversión muchas veces de eso. Que vemos muy claramente en este caso, ¿no? Porque quiere, debemos entender que, pues, los caminos de Dios siempre son diferentes, ¿sí? Sorprendentes, hasta podemos decir, ¿ok? De que Él favorece, no siempre a los privilegiados o los más indicados, ¿no? Sino, Él bendice quien quiere bendecir, ¿ok? Entonces, en el caso de Jacob, Jacob tiene doce hijos, pues, por cuatro mujeres diferentes, ¿ok? Porque se casa con dos, es como la venganza de Dios contra Jacob, porque Él engañó a su papá. Entonces, Él fue engañado cuando quiso casarse. Y trabajó siete años, pero su esposa fue cambiada por la hermana y tuvo que trabajar otros siete años y luego otros siete años para el ganado y la herencia, todo eso, ¿no? Y el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, ¿ok? Entonces, Israel significa luchador. El que, o más bien, el que lucha contra Dios. Entonces, ahora, mostrarles eso, ¿ok? Entonces, Jacob es el engañador, Israel es quien lucha con Dios, ¿ok? Y las características de Jacob, pues, son las características de la nación que recibirá su nombre, ¿ok? El pueblo de Dios conocemos como Israel, nombrado por este patriarca, ¿ok? Y los doce tribos son sus doce hijos, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a la historia, ahora, eso fue de modo de rapazo y queremos pasar ahora a la historia de José, ¿ok? Entonces, José es una figura que es muy importante, ¿ok? De hecho, las capítulos dedicadas a José, pues, son más que con otros, con Isaac, más que con Jacob, ¿ok? Y él es una figura tanto de otro José, ¿ok? Del patriarca, del papá terrestre de nuestro Señor, pero también de Jesús mismo, ¿ok? Entonces, José, probablemente sabemos bien los principales detalles de José. Ok, voy a compartirles, a ver, ok, ok, vemos el texto aquí, que si no conocen esta aplicación, ¿ok? Se llama A-Sword, A-Sword, A-E, Espada, ¿ok? Y tiene, es una buena referencia para el estudio de la Biblia, porque si, por ejemplo, si queremos hacer la comparación, podemos, pues, ver el texto en hebreo, ¿no? Y hacer la comparación, solo que primero necesitamos saber hebreo o griego, como prefiera. Pero aquí tenemos la misma traducción que tenemos en la Biblia de Strobinger, que es una Biblia comentada, y podemos ver el texto ahora de Génesis. Y recuerden que si tienen pregunta acerca de algo, pueden seleccionar levantar la mano, o pueden poner sus preguntas en la sección de Q&A. Preguntas y respuestas. Y vamos viendo. Entonces, José es conocido por sus sueños. Y aquí, en el principio del capítulo 37, vemos que José fue el hijo favorecido de su papá, porque fue el primogénito de su esposa favorecida. Recuerden que de las dos esposas, de que la primera Lía tenía más hijos, y fue hasta después de que la otra tiene José y luego Benjamín. Ok, 37. Jacob, por su parte, se estableció en el que fue país... País de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años, estaba de pastor de ovejas con sus hermanos. El muchacho todavía con los hijos de Bilá y los de Zilpá, mujeres de su padre. Y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a todos los demás hijos por ser para él el hijo de la ancianidad. Había hecho única túnica de manga larga, de muchos colores. No es famoso para eso. Vieron sus hermanos como le prefería su padre a todos los otros hijos y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. ¿Ok? Los papás de familia, pues, si se quejan de los pleitos de sus hijos, pues, siempre ha insistido de que hay envidias y pleitos y, pues, ojalá que nunca llegue en sus familias a estas alturas, como vemos entre los hermanos, los hijos de Jacob. Entonces, él empieza a contar sus sueños, sueños son importantes para José, ¿ok? Como van a ser importantes para otro José, el José del Nuevo Testamento, ¿ok? Pero, bueno, podemos entender un poco la envidia de, o la molestia de sus hermanos, ¿ok? Porque empieza a contar su sueño, dice, me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo y aquí que mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, mientras que vuestras gavillas les hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Y sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos dominados, dominados? ¿Ok? Y acumularon todavía más odio contra él. Recuerden ahora de esta frase, ¿ok? O este sueño, porque sí luego va a cumplir, ¿ok? Y también su papá, pues, se molesta porque, dice, otro sueño, otro sueño, otro sueño, he tenido otro sueño, resulta que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y su padre, sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos, vamos a venir a inclinarnos ante ti hacia el suelo? Y la respuesta es, pues, que sí. ¿Ok? Entonces, Jacob, Israel, manda a José a encontrar a sus hermanos que están, pues, atendiendo a las ovejas, ¿ok? Y cuando lo ven llegando, pues, empiezan a conspirar, ¿ok? Contra él. Se decía mutuamente, por ahí viene el soñador, ¿ya? Pues, venid, matémosle y echémosle en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz le devoró. Veremos, entonces, en qué paran sus sueños, ¿ok? Pero Rubén, ¿ok? Uno de sus hermanos, ¿ok? Trata de ayudarle, ¿ok? Y dice, pues, ¿por qué no lo matamos? En vez de matarlo y tener culpa por su sangre, ¿por qué no simplemente lo echemos aquí en un pozo? ¿Ok? Pensando que esto le va a liberar de la culpa, ¿no? Pero, pues, pensamos, ¿qué pasa si echamos a alguien en un pozo hondo y nos vamos? Entonces, realmente es igual, ¿ok? Pero dice que su intención era de salvarle de sus hermanos, ¿ok? Y, pues, lleven la túnica para decirle a su papá que los animales vinieron para comerlo. Y, pues, cuando llegó José, estos despojaron de José su túnica, que es túnica, manga larga, ¿ok? Que fue sin agua, se sentaron a comer, ¿ok? Y vieron una caravana de ismailitas, ¿ok? Que son los descendientes de Ismael, que es el hermano de su abuelo, que fueron a Egipto, ¿no? Que, a África, y son mercadores y lo venden a él. ¿Ok? Jura, ¿ok? Su hermana Jura. ¿Ok? ¿Por qué es importante Jura? ¿Alguien tiene una idea de la figura de Jura? Yo quiero ver cómo funciona eso de, si alguien puede contestar. No sé si. ¿Qué importancia luego tendrá Jura en relación a los otros, los doce tribus de Israel? ¿Alguien sabe? ¿Tienen pena? Ok. Bueno, es que Jura es el reino del sur, ¿ok? Recuerden que va a haber una división de Israel. Va a haber dos reinos, del norte y del sur, ¿ok? Y en un momento, ¿qué dice? Vamos a distinguir entre Israel, que es el reino del norte, ¿ok? Y Jura, que está en el sur, ¿ok? Y que está en el sur, que es de importancia, es donde está Jerusalén, ¿ok? Entonces, Jerusalén está en Jura, en el sur, ¿ok? Entonces, Jura, por este gesto que vemos aquí, y de hecho, todo lo que vemos en la historia, las relaciones entre los hermanos de los hijos de Jacob, ¿ok? Nos enseña algo de la relación entre los diferentes tribus de Israel. Ok, bien. Ok, entonces, lo venden a esclavitud, básicamente, ¿ok? Y obviamente, su papá no está muy contento cuando regresen con la noticia. Y por un rato no tenemos más noticias de José, aunque va a aparecer luego. Ok, vamos a seguir aquí al capítulo 38, ¿ok? Porque, pues, hay una escena aquí con Jura, ¿ok? Jura es, tiene, dice que va a arreglar el matrimonio de su hijo, él, que era malo, ¿ok? Entonces, dice que Dios quitó su vida, ¿ok? Nada más quiero señalar eso, ¿ok? Porque hay muchos que quieren decir hoy que Dios no castiga. No tenemos un Dios que castiga. Pero el Antiguo Testamento está lleno de casos de Dios castigándonos por nuestros pecados. Entonces, eso no tiene sentido. Y no podemos decir tampoco de que no, solo, Dios solo castigaba en el Antiguo Testamento. Fíjense que es una herejía que fue condenada de pensar de que hay dos dioses, que es, obviamente, solo hay un Dios. Pero había los que enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el Dios del Nuevo Testamento. De que el Dios del Antiguo Testamento era severo, mientras el Dios del Nuevo Testamento es solo misericordioso. Pero es un mismo Dios. A lo mejor en diferentes momentos nos revela diferentes aspectos de su perfección, ¿ok? Pero vemos en muchos casos como Dios castiga. Entonces, eso también es importante porque cuando Dios mata, quita la vida de Er, ¿ok? Es que Judá, allí conoció Judá la hija de un cananeo llamado Sua, ¿ok? Y eso no fue tan bueno tampoco para casarse con un cananeo, pero lo hizo. Siempre vienen los problemas cuando, por causa de sus esposas, sin ofender, pero entran muchos problemas, ¿ok? Y entonces, es la responsabilidad de su hermano, Onan, de casarse con la esposa de su hermano, ¿ok? Para criar hijos, ¿ok? Pero hay envidia entre los hermanos, otra vez, el tema de envidia, envidia entre hermanos. Y Onan derrama que su, dice aquí, Y Onan sabía que aquella descendencia no sería suya y sí, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evitando el dar descendencia a su hermano, ¿ok? Y así tenemos la explicación bíblica del mal de los anticonceptivos o cualquier acto sexual que impide la concepción a propósito de la vida, ¿ok? Los protestantes, es interesante que dicen que se basan tanto en la Biblia, muchos permiten los anticonceptivos, pero olviden de eso y que es la consecuencia para Onan que también Dios le quita su vida, ¿ok? Bueno, siguiendo, ¿ok? Ok, pero sucede algo peor con Huda, ¿ok? Porque él luego tiene un encuentro, ¿ok? Con su nuera, ¿ok? Que se disfrace como una prostituta, ¿ok? Y tiene relaciones con ella y concibe un hijo. Y pues eso va a ser otra causa para el castigo de Huda. Ok. Triste historia ahí. Ok. Ahora, regresando al caso de José, ¿ok? Entonces, cuando José llega a Egipto, ¿ok? Es comprado por Putifar, el nuco del faraón y jefe de las guardias, ¿ok? Le compró a los ismaelitas que le habían bajado allá. Entonces, es comprado significa que es esclavo, ¿ok? El nuco, que vemos luego en el Nuevo Testamento, el diácono Felipe predica el evangelio al eunuco que viene a Israel, ¿ok? Y bueno, era común de que los reyes en Egipto, en muchos otros países tenían en su servicio, ¿ok? O más bien para la reina, o más bien para la reina, tenían en su servicio varios eunucos, ¿ok? Son así para que no hubiera, pues, riesgo de que se metan con la reina, ¿ok? Entonces, son servientes, ¿ok? Pero ellos también tienen sus servientes, ¿ok? Porque ese fue jefe de los guardias, ¿ok? Y, entonces, está bien, ¿ok? Pero le llega una situación inconveniente porque la mujer de su amo le expone a tentación, ¿ok? Dicen que en Egipto, pues, era una civilización con, pues, muy baja, pues, nivel de moralidad sexual, especialmente. Entonces, esta mujer tiene ojos para José y le expone a la tentación. Lo hemos visto en otras situaciones, justo en el capítulo anterior con Judá, que no resistió la tentación. Pero aquí vemos que José es un varón justo. Una frase que usamos para José en el Nuevo Testamento también, que era varón justo. Justo. Justo quiere decir que cumplía con los mandamientos de Dios. Es un título de mucho honor, ¿ok? Referiendo a una persona santa. Podemos sustituir el término santo, ¿no? Es interesante que la Biblia usa esa frase para decir, por ejemplo, de que el hombre justo peca siete veces al día, ¿no? Es decir, aún los santos ofenden a Dios en muchas maneras. Entonces, cuando José no accede a los intentos de la mujer de Potifar, que ella decide de echarle la culpa. Entonces, deja su túnica, que otra vez la túnica que fue dejada también cuando lo metieron en el pozo. Y esta va a ser la evidencia en su contra. Entonces, Potifar le mete en la cárcel. Nos va a recordar también de otra escena que vemos luego, por ejemplo, en el libro de Daniel, que con la mujer Susana, ¿ok? Cuando ella no hace lo que quieren los hombres bujuriosos, que entonces hacen una trampa, la acusan de fornicación, y ella solamente se salva por la intercesión del profeta Daniel, el joven Daniel. Ok, pero él ahora, que dice, Y el señor de José le prendió y le puso en la cárcel en el sitio donde estaban los destinos del rey. Allí se quedó en presidio. Pero Yahvé asistió a José y le cubrió con su misericordia, haciendo que se ganase el favor del alcalde. Y empezó a mostrar su talento para interpretar los sueños, ¿ok? Otra vez sus sueños, sus sueños que le causó problemas con sus hermanos, ahora va a ser su manera de salir de la prisión, ¿ok? Un tema tan importante en el ciclo de la historia de José es la providencia de Dios, que creo que para nosotros en estos tiempos difíciles son, es una meditación importante, porque pues para José las cosas le iban, pues, muy mal. Ok, fue vendido en esclavitud por sus hermanos, digo otra vez, ¿no? A lo mejor ustedes tienen hijos que han hecho malas cosas a los otros, pero creo que nadie tenga un hijo que ha vendido a su hermano a esclavitud a otro país, ¿no? Sería sumamente mal, ¿ok? Pero Dios va a usar eso, ¿verdad? Para sus fines. Y vamos a ver en todo eso, ¿ok? El plan de salvación de Dios, ¿no? Hay un momento en el evangelio de San Mateo, cuando José, otro José, tiene que llevar al niño Jesús, ¿a dónde? Para salvarle de las amenazas a su vida por causa de errores a Egipto, ¿ok? Y cuando José recibe un sueño diciendo que ya es posible regresar, Mateo, ¿ok? Que está escribiendo para los judíos, entonces se enfoca en comprobar o mostrar el cumplimiento de las profecías. Dice, de Egipto he llamado mi siervo, ¿ok? Entonces, siempre hay capas de referencia, ¿ok? En las escrituras, pero todo eso está sucediendo para José, hijo de Jacob, ¿ok? Para preparar el camino del Señor que va a venir miles de años después, ¿ok? Pero también Dios va a llamar a su siervo de Egipto. ¿Qué representa Egipto? ¿Alguien quiere contestar? Levanta la mano. Egipto en toda la Biblia representa qué. Ok. A ver si prende tu micrófono. Está tardando. ¿Qué significa Egipto? ¿Edgar? ¿Me escuchas? ¿Puede? ¿Tiene prendido tu micrófono? ¿No? ¿Significa esclavitud? Esclavitud. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguien más sabe? Es paganismo, ¿ok? Para los israelitas, Egipto significa el paganismo, ¿ok? Y de hecho, para los israelitas significa, sí, su esclavitud y las fuerzas de mal, ¿ok? Porque para ellos están en Egipto, alaban a los ídolos, ¿ok? Y, sí, esclavizan a, ¿sí? Bueno, entonces, va, ok, siguiendo aquí, ¿ok? Interpreta los sueños, ¿ok? De los prisioneros, ¿ok? Y eso va a llegar a la atención, ¿ok? De, de, del faraón, ¿ok? Entonces, en el capítulo 41, ¿ok? Dos años después, al cabo de dos años, farón soñó que se encontraba parado a la vera del río. De pronto, suben del río siete vacas hermosas y lustrosas que se pusieron a, 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 pasar en el carrizal. Pero hay aquí que detrás de aquellas subían del río otras siete vacas de, de mal aspecto y macilentas, las cuales se pararon cada vez las otras vacas en la margen del río, las vacas de mal aspecto y macilentas se comieron a las siete vacas hermosas y lustrosas. Entonces, faraón se despertó, ¿ok? Entonces, se asustó y con razón, porque aquí, pues, es muy raro ese sueño. Entonces, busca, a, que, y vuelve a dormir y hay más, a, sueño, ¿ok? Entonces, nadie, a, podía, a, interpretar su sueño, ¿ok? A, y luego se entera de que José tiene ese talento. Entonces, faraón mandó llamar a José, ¿ok? Le sacaron del pozo, otra vez pozo, con premura, se afectó y mudó de vestido y compareció ante, ante faraón, ¿ok? Porque si vas a aparecer antes del rey y has estado en la cárcel tantos años, debes, debes de afectarse, ¿ok? Y, entonces, explica el sueño y, a ver, el sueño, José dijo a faraón, versículo 25, que dice, José dijo a faraón, el sueño de faraón es uno solo, aunque, pues, hay dos partes. Dios anuncia a faraón lo que va a hacer. Las siete vacas buenas son siete años de abundancia. Las siete espigas buenas siete años son, porque el sueño es uno solo. Y las siete vacas más lentas y malas que subían después de aquellas son siete años. Igualmente, las siete espigas flacas, ¿ok? Es que habrá siete años de hambre. Esto es lo que yo he dicho a faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado faraón, ¿ok? Entonces, está muy agradecido faraón. Entonces, da a José, pues, un puesto muy importante, ¿ok? Le hace el gobernador, ¿ok? Aquí dice... A ver... Le llama Zapenat Panea, ¿ok? Que significa Dios habló, ¿ok? Y empezó a vivir, ¿ok? Eso es, pues, un título de Anur, ¿ok? Y... Y le encarga ahora de preparar para el tiempo de hambre, del hambruno. Y, entonces, prepara por almacenar, ¿ok? En diferentes ciudades, ¿ok? Suficiente grano, ¿ok? Le da para esposa, que eso es importante también, ¿ok? A Zanet, que es la hija del sacerdote de uno de los dioses principales de la ciudad. Es decir, le da una esposa pagana, ¿ok? Pero la promesa va a transmitir a través de José, ¿ok? Que se casa con una pagana, y sus dos hijos, ¿ok? Manasas y Efraín, que van a recibir también la bendición de José, ¿ok? Otra vez, la bendición, la promesa de Dios se transmita a través de una raza no totalmente pura, digamos. Pero con este poder, ¿ok? Ya vemos cómo se invierten las cosas. Porque ahora vemos capítulo 42. Vio Jacob que se repartía grano en Egipto y dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué os estáis ahí mirando? Yo tengo oído que hay reparte de grano en Egipto. Bajad a comprarnos grano allí para que vivamos y no moramos. Esa expresión también es muy bíblica, ¿no? Porque hemos escuchado algo, o vamos a escuchar luego algo similar en el Evangelio, ¿no? Cuando los ángeles, después de que Jesús sube a los cielos, los ángeles dicen, ¿por qué están aquí? ¿Ok? Vayan y predican el Evangelio, ¿no? Que es una tarea muy difícil, ¿no? De que vayan por todo el mundo predicando y ni saben qué deben de predicar exactamente. ¿Ok? Y ahora, y no han recibido el Espíritu Santo, además. Y ahora Jacob dice, ¿por qué están aquí mirando? ¿Ok? ¿Por qué no vayan a otro país que represente esclavitud y paganismo y persecución para comprarnos grano? Estamos muriendo de hambre. ¿Ok? Entonces van. ¿Ok? Pero dice Jacob que va a mandar los diez hermanos. ¿Ok? Pero uno va a quedar. ¿Ok? Eso también es una prefiguración de los tribus perdidos. ¿Ok? De Israel. ¿Ok? Que migran a los diez tribus que son exiliados. Que luego se mezclan con paganismo. ¿Ok? Pero diez van. Uno se queda, que es Benjamín. Porque Jacob dice, pues, somos únicos dos hijos de mi esposa favorecida, amada, y ya he perdido uno y no puedo perder otro. ¿Ok? Entonces, los diez van. Los diez van y llegan a Egipto, que es un viaje muy largo. ¿Ok? Y encuentran a su hermano, pero no lo reconocen como su hermano. Y José ahora los va a probar. ¿Por qué? ¿Está jugando con ellos? Entonces, no, quiere asegurar que se han, que se hayan convertido de veras. ¿Ok? Ok, hay una pregunta. Marta. Marta. Marta tiene la mano levantada. Marta tiene, tiene pregunta. Ups. ¿Ok? ¿Ok? ¿Un eco? No sé. ¿Ok? ¿Sigue con eco? ¿Es mejor ahora? ¿Sigue con eco? Me voy a seguir. ¿Ok? Ok. Bueno. Y tiene que probarlos para ver, para, pues, asegurar que se han convertido. ¿Ok? Y aquí vemos el cumplimiento de su sueño. ¿Ok? Fueron, pues, los hijos de Israel a comprar con otros que iban. Pues, había hambre en el país cananeo. ¿Ok? José era el que regía en todo el país. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Exactamente como veía en su sueño. ¿Verdad? ¿Ok? José los reconoce. ¿Ok? Entonces empieza a preguntar, ¿de dónde venís? ¿Ok? Y le pregunta acerca de su familia, de su papá. ¿Ok? Y, entonces, tiene compasión de ellos. ¿Ok? De hecho, tanto que... Que empieza a llorar, pero no quiere que vean. ¿Ok? Pero sigue probándolos, ¿no? José, dijeronle, tus siervos somos doce hermanos, hijos de un mismo padre en el país cananeo. Solo que el menor está actualmente con nuestro padre y el otro no existe. José replicó, lo que yo os dije, sois espías. Con esto seréis probados por vida de faraón. No saldréis de aquí mientras no venga vuestro hermano pequeño acá. Enviad a cualquiera de vosotros y que traiga vuestro hermano mientras los demás quedáis presos. Así serán comprobadas vuestras afirmaciones. ¿Ok? Y los puso bajo custodio durante tres días. El tercer día les dijo, José, haced esto. Pues yo también temo a Dios y viviréis. Tres días salen. ¿Ok? Otra figura de tres días de que nuestro Señor estaba en el sepulcro. Y ahora cambia el reglo y dice, pues que vayan, ¿ok? Pero que no, que vuelvan con su hermano menor. ¿Ok? Eso es el efecto del hermano mayor por su hermano menor. Que en contraste que la envidia con los, entre los demás, ¿no? Que son medios hermanos, es cierto. ¿Ok? Pero entre los dos hermanos, José y Benjamín, pues hay mucho afecto y quiere verlo. Entonces, le da esa prueba y les manda con sus bolsas llenas de grano y les devuelve su dinero. Y cuando están en el camino, que se dan cuenta, los diez, de que les había devuelto su dinero. Y tienen miedo. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo de que los van a acusar de un robo. ¿Ok? De un engaño. ¿Ok? Entonces, tienen que ir con su papá. ¿Ok? Y decirle, tenemos que regresar con Benjamín. Y Jacob dice que no. Definitivamente que no. Porque no quiero arriesgar perderlo. ¿Ok? Y cuando van acabando la comida que trajeron. ¿Ok? Entonces, Jacob empieza a cambiar de mentalidad. Y Huda, ¿Ok? Trata de hacer una promesa. ¿Ok? Y dice a su papá, pues, confía en mi hermano a mí y yo prometo sobre la vida de mis hijos. Es decir, que si algo pasa a mi hermano Benjamín, entonces yo mato o sacrifico la vida de mis hijos. ¿No? Una manera de jurar. ¿Ok? Entonces, finalmente Jacob dice que sí. Y no solamente eso, sino manda regalos. Lo más reconocido de su tierra. ¿Ok? Y sí, manda obsequios y todo eso. ¿Ok? Entonces, llegan en capítulo cuarenta y cuatro. ¿Ok? Llegan otra vez los hermanos. ¿Ok? Y sigue probándolos. ¿Ok? Cuando José ve a su hermano. ¿Ok? Su hermano menor. Llora por emoción. ¿Ok? Pero otra vez tiene que componerse. Y sale para llorar y luego lava su cara para que no entierren. ¿Ok? Y les invita a comer. ¿Ok? Que era algo que los egipcios no hacían. No comían con los extranjeros. Entonces, eso es una gran señal de afecto y hospedaje. Y para probarlos otra vez. ¿Ok? Él toma una copa, un cáliz de plata que los egipcios usaban para adivinar. ¿Ok? Entonces, una costumbre que tenían los egipcios era de tomar su vino y lo que veían en la copa. ¿Ok? En el reflejo de la copa. ¿Ok? Era como un tipo de adivinación. Pues, muchas personas, dependiendo del tamaño de la copa, pues pueden ver muchas cosas cuando acaban el contenido de la copa. Pero ellos, pues pensaban de que José tenía este poder de adivinar, adivinización. Porque así entendían sus sueños también. No como profecía de Dios. ¿Ok? Sino una superstición. ¿Ok? Pero entendemos de eso, de que José mantenía la fe de su familia, la creencia en un solo Dios, aún a pesar de tener una esposa pagana, hija de un sacerdote. Porque vendía algo de tanto, o entregaba como si fuera nada, esa copa de valor, más valor que la plata, sino valor mágico, digamos. ¿Ok? Entonces, lo mete en la bolsa de Benjamín. ¿Ok? Entonces, cuando ya se habían ido, otra vez con sus bolsas llenas. ¿Ok? José manda a su siervo para acusarles de robo. Y los hermanos se asustan diciendo que cómo puede ser, es que esta vez regresamos con doble de dinero. Porque habíamos encontrado la primera vez el dinero que nos regresaron y pensando que era error, regresamos esta vez con doble. Entonces, no queremos hacer daño a José. ¿Ok? O a ustedes. No es posible. Pero entonces, en ese momento, abren las bolsas y encuentran la copa en la bolsa de Benjamín. Entonces, son regresados ya presos al palacio de José. Y ahora intercede José. ¿Ok? Perdón. Jura para su hermano. ¿Ok? Entonces, jura que quería rescatar a José de sus hermanos, pero que no lo hizo, que lo vendió en su lugar. Ahora, esto es la comprobación de su conversión. Porque dice, toma a mí, tómame en su lugar. Yo tomo su lugar. Pero no podemos hacer otro susto tan grande o otra herida tan grande a nuestro papá, porque si pierde a Benjamín, va a morir. Y en ese momento, pues, no aguanta más a José de guardar el secreto. Entonces, en 45, ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó, echar a todo el mundo de mi lado. Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. Y se echó a llorar a gritos. Y lo oyeron los egipcios. Y lo oyó hasta la casa de Faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José. Dile aún mi padre. Sus hermanos no podían contestarle porque se habían quedado antónitos ante él. José dijo a sus hermanos, vamos, acercados a mí, acercaron. Y él continuó, yo soy vuestro hermano José, ¿a qué vendisteis a los egipcios? Ahora bien, no os pese mal, ni os dé enojo el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Increíble este testimonio de fe. Debemos de conmovernos al leer esto, ¿ok? Porque ¿quién ha tenido la experiencia? Yo creo que todos, ¿no? De tener dificultad en perdonar una injuria, alguien que nos lastima. ¿Ok? Alguien nos dice malas palabras, alguien nos ofende y nos cuesta tanto trabajo. Pero yo estoy seguro, como ya dijimos, que nadie aquí ha sido vendido en esclavitud a los paganos por nadie. ¿Ok? ¿Verdad? Corríjeme si me equivoco. Pero aquí tenemos José, que fue tratado tan mal por sus hermanos. Y al verlos después de tanto tiempo, no tiene pensamientos de venganza, como nosotros a lo mejor hubiéramos tenido. Sino llora a gritos, a ver que están bien sus hermanos, que no puede contenerse. Y en vez de decir, pídeme disculpas, ¿no? Dice, no os pensé mal, ni os dé enojo al haberme vendido. Es parte de la providencia de Dios. ¡Wow! Debemos de pensar en eso cada vez que tenemos que perdonar a nuestros enemigos. ¿No? Y los que dicen que fue hasta el Nuevo Testamento que Dios enseñaba la misericordia, pues aquí tenemos misericordia impresionante. Que ve como Dios usó el mal que hicieron para lograr fines tan buenos. Que también debemos de meditar cuando estamos con dificultades para aceptar los sufrimientos que experimentamos. ¿Verdad? De cuando alguien nos pasa mal, ¿por qué no podemos pensar, eso es parte de la providencia de Dios? Dios va a usar eso para mi bien, solo tengo que aguantar. Y pasaron muchos años, fíjense, que José estaba preso tantos años, ¿no? Cuando se escapó del pozo, pues estaba sufriendo muchas más cosas. Bueno, porque con este van dos años de hambre por la tierra y aún quedan cinco años en que no habrá arrada ni ciega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra para salvaros la vida mediante una feliz liberación. Entonces, lo que dice a sus hermanos es que se fueran, que regresaran a su país, pero que vengan con su papá. ¿Vivarás en el país de Gosén, que es un lugar de tierra muy fértil. ¿Ok? Son recibidos ahora por faraón. ¿Ok? José llega con toda su familia, lleva toda su familia a Egipto, tienen audiencia con faraón. ¿Ok? Y son tratados ya como reis en la tierra. ¿Ok? Entonces, llegamos al final del libro de Génesis. De hecho, dice, cuando muere Jacob, ¿Ok? Que recibe el funeral de un rey. ¿Ok? Como el patriarca que es, aunque vive en una tierra extraña. ¿Ok? En el extranjero. ¿Ok? Bendice a sus hijos. ¿Ok? Y cuando muere José, José pide de promesa que cuando salen sus descendientes de la tierra de Egipto, que llevaran sus huesos a su tierra, el cual cumple los israelitas en el éxodo. Nos queda para la próxima vez, vamos a empezar el libro de Éxodo. ¿Ok? Dice, vinieron también sus hermanos y prostraronse delante de él y dijeron, enos aquí por tus siervos. Y respondió José, no temáis, estoy yo en lugar de Dios. Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta es la lección de esta última parte de Génesis, de la historia de José. Otra vez, la providencia de Dios. ¿Ok? Y como Dios puede usar nuestros pecados, nuestro sufrimiento, todo mal para lograr sus fines y para bendecirnos a través de hecho. Algunos últimos comentarios sobre lo que debemos de tomar de eso. Que ya dijimos de las relaciones entre los tribus. Que, por ejemplo, Rubén es el más grande de los hijos de Jacob. ¿Ok? Pero su tribu no son los líderes. ¿Ok? Por haberse metido con la concubina de su papá. ¿Ok? La lujuria causa muchos problemas para muchos de los patriarcas. Tampoco Simón y Leví. ¿Ok? Por lo que hicieron a Siquem. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Siquem? Es cuando hicieron el engaño en un pueblo en venganza de la violación de su hermana Dina. ¿Ok? Mandan a circuncidar a todo el pueblo. Y cuando están en los días recuperando de la operación, los atacan y los matan a todos. Y eso fue muy injusto de usar el signo de la alianza para hacer una venganza. Entonces, la bendición no cae a Rubén como el más grande. Ni a Simón ni a Leví. Sino va el liderazgo de la familia va a descender a Judá. ¿Ok? Que es el más grande que no recibe una maldición. Pero también hay un problema, como hemos visto, que él cometió incesto. ¿Ok? Metiéndose con su nuera. Entonces, pues, él va a haber problemas también para él. ¿Ok? José es príncipe. Judá tiene el reino, pero José es príncipe. ¿Ok? Proverán los reyes y los reinados del norte y sur. ¿Ok? Judá del sur y los hijos de José. ¿Ok? En el norte. ¿Ok? Cercana relación entre Judá y Benjamín. Que Judá siempre va a ser el protector de Benjamín. Esos dos son los que van a quedar en el sur. ¿Ok? Y bueno, vamos a terminar allí. ¿Ok? Hay una pregunta sobre lo que hemos visto con José. O también, si quieren una duda sobre otra parte de Génesis. Dice, para ver en la situación complicada la providencia de Dios, es el mensaje que me queda. Sí, aprender de José. Hay mucho para aprender de José. Y vamos a ver cuando empezamos, éxodo. ¿Ok? Que dice, después de 400 años, llega un farón que no recordaba de José. Es decir, que los privilegios que disfrutaba José y su familia, pues ese farón no va a recordar. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Otra vez repitiendo lo que, lo de los anticonceptivos. ¿Ok? Es el pecado de Onan. Onanismo. Que es un término que a veces usamos para, bueno, en algunos contextos se usan como un sinónimo para la masturbación. Pero eso no es exactamente correcto. Más bien, es un pecado de mal uso de los anticonceptivos. Que lo vemos en el capítulo 38 de Génesis. De que Onan, Dios le quita la vida de Onan por derramar su semen en la tierra. Es decir, que no consumó, no terminó las relaciones correctas con su cuñada. Pero fue la ley en esos tiempos de que si muere el hermano mayor, el que sigue tiene que tomar su esposa para crear hijos en su nombre. Entonces, eso es una lección para eso. Ok. La otra pregunta es sobre la bendición. ¿Ok? La bendición cae sobre, voy a ver, vamos a ver aquí las bendiciones de, un segundo. Dice que en capítulo 49, ok, es la bendición, que voy a compartir otra vez, aquí, ok, 49, ok, la bendición de los hijos. Recuerden que las bendiciones, a veces no damos mucha importancia a las bendiciones hoy en día, ok. Pero en, para, en el Antiguo Testamento, la bendición del papá a sus hijos, lo mismo, los papás siempre deben bendecir a sus hijos. Porque hay una bendición especial que el papá puede dar a sus hijos, ¿no? Y vemos qué tan importante es. Ok. Ok. Entonces, Jacob ya llamó a sus hijos y dijo, juntaos y os anunciaré lo que os ha de acontecer en días venaderos. Ok. Y me dice, Rubén, mi primogénito eres tú, ok. Pleitura de pasión y de émpetu, ok. Espumas como el agua. Cuidado, no te desbordes, porque subiste al lecho de tu padre, entonces violaste mi tálamo al subir. Entonces, él no recibe. Simón y Leví, hermanos, llevaron al cúmulo la violencia con sus intrigas. En su conciliábolo no entres, alma mía, su asamblea no te unas, corazón mío, porque estando de malas mataron hombres y estando de buenas desharretaron toros. Ok. Y maldita su ira por ser tan impetuosa. Eso nos suena como bendición. Ok. A Judá, te alabarán tus hermanos su mano en la serviz de tus enemigos. Inclínense a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. Ok. Ajá. Ese título, león de Judá, es también un título para nuestro Señor. Ok. Ok. Y vamos a brincar aquí, que es interesante cómo se cumplen las profecías. Dan juzgará a su pueblo como cualquiera de las tribus de Israel. Sea Dan, una calumbrea junto al camino, una víbora junto al sendero que pica el caballo, los jaredes, bla, bla, bla. Ok. Ok. Por el nombre del pastor, un retorno es José. Ok. Retorno junto a la fuente, cuyos bástagos trepan sobre el muro, le molestan y acribían, le asaltan los flecheros, pero ha roto su arco violentamente, ha roto su arco, ok. Y se aflojan los músculos de sus brazos, ok. Por el nombre del pastor, la piedra de Israel, por el Dios de tu padre, pues, él te ayudará, el Dios haré, pues, él te bendecirá. Con bendiciones de los cielos, desde arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y del seno, bendiciones de espigas y de frutos. Amén de las bendiciones de los montes seculares y el ángelo de los collados, que sean para la cabeza de José y para la frente del consagrado de entre sus hermanos. Benjamín, loco, rapaz, de mañana devorá su presa y a la tarde reparte el despojo. Entonces, reciben los dos. Judá recibe una bendición, ok, pero no por completo, ok. La bendición mejor va a José porque es el hijo primogénito de Raquel, de la esposa más amada, ok. Y vemos luego, ok, en 50, de que José va a bendecir a sus hijos que van a tener, van a dividir la herencia de José, ok. Entonces, sí, Jesús vio a sus bisnietos de Efraim a sí mismo, ok. Y José bendijo a sus hermanos, ok. Murió a los 110 años, le embalsamaron y se le puso en una caja en Egipto, ok. Entonces, es una doble bendición, ok, porque los, como dijimos, es diferente en el caso de los hijos de Jacob, porque todos son partícipes en el linaje de la promesa. Mientras antes, ok, había un linaje malo, uno bueno. Y en el caso de, de, de los hijos de Jacob, todos reciben, ok. Solo vamos a ver, si hay un, aquí hay, hay comentarios interesantes. Si tuviéramos tiempo, podemos comentar sobre la bendición para cada tribu. Solo que, bueno. Ok, hay otras, otras preguntas. ¿Alguien más tiene pregunta? Antes de terminar. Y vamos a seguir la próxima semana, al mismo tiempo, ok. Y vamos a ver el libro de Éxodo, ok. Que, bueno, del Torah, los primeros cinco libros de la Biblia, pues hay más narración, más historia para meditar en los primeros dos, en Génesis y Éxodo. Y luego vemos cosas muy interesantes, pero más técnicas en, en las reglas de la ley, ceremonias, etcétera. Pero también la historia de, de Moisés y el Éxodo, pues está lleno de simbolismo y muy importante para entender el Nuevo Testamento, ok. Entonces, vamos a quedar aquí, ok. Les dejo con una bendición. Benediccio de Mnipotentis, Padre, Sefiri y Espíritu Santi, Vescienda Super Vos, et Manea Semper, Amen. Ok. Nos vemos en la próxima semana. ¡Gracias! Gracias.